¡Ay, qué lindo cuarto! ¡Ey, que hace por la cama grande para mí! ¿Por qué? Porque soy el hermano mayor, me toca la cama grande a mí. Haz dos para abajo, dale, vamos. ¡Apa! Muy rico todo, che. Levantá todo y que después hay que ordenar y lavar los platos también. ¡No, yo ya cociné! ¡Te toca verlo! ¡No lo tenés que lavar todos vos porque yo soy el hermano mayor! ¿Qué tiene que ver? ¡Por la ley del cangrejo! ¿La ley del cangrejo? ¡Se joder, no es pendejo! Andá nada. ¿Y ese ruido? ¡Ven, ven, ven a la casa! ¡Andá a fijarte! ¡Andá a fijarte! ¡Andá a fijarte! ¡No! ¿Quién es cruzando ese? ¡Me estás jodiendo a mí! ¡No! ¡Uno de los dos va a morir! ¡Yo soy el mayor! ¡Me corresponde sobrevivir!